...para charlar de este tema, Andrea Pérez, ella es directora de representación jurídica y mandato de la UNLAR. ¿Cómo estás, Andrea? Buen día. Buen día para todos. Buen día. Muevelo al micrófono, Andrea, si quiere, así está cómodo y le escuchamos bien. Ahí está. Bueno, Andrea, ¿qué novedades hay al respecto? ¿Qué hay de cierto, de real ante esta situación con los trabajadores del hospital, con estos 70 trabajadores que habían tomado la decisión de judicializar el reclamo? Exacto. Con respecto, bueno, a la situación judicial de estos amparistas, bueno, alrededor de 11 amparos se presentaron en contra de la universidad, de los cuales 10 de ellos son los que la justicia determinó resolver una cautelar solicitada en segunda oportunidad, en una segunda, digamos, momento procesal por parte de los letrados que representan a los actores, a los empleados del hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima. Desde allí es que de esa medida cautelar fueron resueltas en distintos momentos, por ejemplo, en julio, otras en agosto, hasta la semana pasada, que fue un último grupo, digamos, pero acá lo que hay que destacar que de estos 70, 70 más o menos son empleados los que fueron reincorporados en estos 10 amparos, hay que destacar que es algo provisorio, como la palabra le dice una cautelar, es algo provisorio que resolvió el juez federal de La Rioja, considerando de que se daban, digamos, ciertos requisitos que vulneraban el carácter alimentario, en este caso, de los empleados del hospital. Es así que se resolvió esa cautelar en la cual a la universidad le ordenaba ya incorporar a este grupo de personas que estaban en distintos expedientes de amparos iniciados. No fue un amparo colectivo, sino fueron 10 amparos con los mismos letrados. Individuales cada uno. En cada amparo, digamos, habían 10 personas, 9 personas, otros 6, otros 2. Lo que hizo la justicia federal fue ir resolviendo esa cautelar en distintas etapas. Exacto, distintas fechas, porque fueron presentadas en distintas fechas. Es así que las cautelares también salieron en distintas fechas y bueno, desde esta universidad nosotros tenemos que agotar en defensa justamente del patrimonio universitario, del patrimonio nacional, ¿no? Dentro de lo que es la autonomía, la autarquía, esta universidad actuó en todo momento y seguimos actuando porque esto no terminó. Dentro de lo que es los parámetros legales y administrativos correspondientes, ¿no? Desde el punto de vista, acá no hubieron vías de hecho, como supuestamente se dice, fueron todos, fue un proceso de regularización a la cual accedieron la mayoría de los empleados del hospital. Este, un proceso de regularización de esta situación que justamente la SPU, este, a nivel nacional, únicamente con esta universidad, está en base a lo que es, este, la defensa del patrimonio universitario. Justamente, tratando de solicitar a las distintas universidades del país esta regularización de esta situación, que únicamente contempla a docentes y no docentes. Todas aquellas figuras, digamos, como en el caso puntual del adicional de asistencial, que si bien es cierto fue dictado por un acto administrativo, en ese momento y hasta el día de hoy se sigue pagando con dinero de lo que es el presupuesto universitario destinado para gastos de funcionamiento de la universidad. Andrea, como para hacer un pequeño repaso, un poco esto es lo que decía Maya, ¿no? Que se dio con la judicialización de estos trabajadores. Ellos estaban reclamando para que les dejen de pagar un ítem que se llamaba asistenciales. Ellos querían que les den una solución de fondo. La solución de fondo que plantea la universidad es que sean trabajadores no docentes. Ellos reclaman porque dicen que, entre otras cosas, la antigüedad no les beneficiaba en esta propuesta de fondo que le da la universidad. Ahora, la justicia federal, como bien decías vos, por tratarse incluso de los alimentos, ordina que se pague. ¿Cuánto significa eso para la UNLAR? En dinero, primero y principal hay que destacar que no hay una sentencia firme. Un amparo es, como su palabra lo dice, bueno, es algo provisorio, es algo cautelar. O sea, la cautelar, por ejemplo, es algo provisorio. En el caso este, el juez federal la dictó por seis meses, aunque la ley de cautelares establece que sean tres meses. O sea, el juez federal Daniel Herrera Piedra Buena. Sí, de la Rioja. O sea, que desde julio que se dictaron las cautelares, vencen en diciembre. O sea, hay que destacar este punto porque no hay una sentencia firme. En los amparos no se tratan las cuestiones de fondo. Las cuestiones de fondo se tratan en un proceso ordinario, que no es este. Y la ley de cautelares, la ley 26.8.54, establece justamente las condiciones y una de ellas es que en el caso de dictarse una cautelar, sea en ambos efectos, tanto el devolutivo como el suspensivo. ¿Qué quiere decir? Que no se va a cumplir hasta que se resuelva, digamos. En este caso lo hicieron a un solo efecto, por eso la universidad tuvo que cumplir estas cautelares, ¿no? Que nosotros por distintas instancias recursivas, porque es la obligación de esta área y de la universidad justamente en defensa de su patrimonio, y evitar un perjuicio mayor, cumplir con la normativa vigente, tanto a nivel nacional como en este caso universitario, dentro del sector, dentro de lo que es sus facultades establecidas en el estatuto. Él dictó una resolución, la cual es la 267, la que incorpora a más de 80 empleados que estaban en el hospital en esta situación irregular de docente asistencial, a lo que vendría a ser no docente. Y en cuanto a lo que usted me plantea, de lo que es el pago de la antigüedad, el pago de la antigüedad no se puede pagar en dos, tanto como docente, o como no se pueden pagar dos antigüedades, digamos, en el cargo docente y no docente. Exactamente, se tiene que optar en este caso por uno, porque no es porque un capricho en la universidad, sino porque así lo establece la ley, ¿no? A ver, para pasar en limpio entonces, no es una resolución firme, es una resolución por un lapso de seis meses, donde en ese tiempo entonces habrá que resolver la cuestión de fondo, entiendo. No, no, no. Nosotros lo que hicimos desde la universidad apelamos el efecto este, ¿por qué? Porque nosotros, o sea, apelamos la medida cautelar. El juez resuelve que nos hace lugar, pero al solo efecto devolutivo. Entonces nosotros interpusimos una queja por esa apelación denegada, en virtud de tres artículos que son del Código Procesal Civil y Comercial, ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. O sea, que la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba se debe despedir. Nosotros estamos a la espera de que se despida sobre ese aspecto. O sea, que pueden ser en esos seis meses o antes. No, no, es que la cuestión de fondo ya, yo calculo que después de diciembre estará resuelta, digamos, porque no resuelve, ya reitero, bueno, para que todas las personas que están escuchando o viendo puedan entender. Un amparo no se resuelve en la cuestión de fondo. O sea, un amparo resuelve, digamos, sobre unas supuestas vías de hechos que denuncian estas personas, las cuales no fueron así porque existieron los actos administrativos. Hay empleados que accedieron a este proceso de regularización, pasaron a ser planta no docente. O sea, que es un proceso que está dentro de todo lo... Es más, ya fue comunicado al SPU del proceso de regularización de estos empleados en todo momento. Que es otra de las cosas que hay que también destacar, que la parte, digamos, actora, en este caso, en los amparos, solicitaban ellos de que solicitaban o en los distintos escritos de amparo que participe el SPU como tercero excluyente o coadyuvante, perdón. Digamos, que venga como testigo a verificar o a intervenir, a ver lo que estaba pasando en la universidad. A lo cual nosotros accedemos en eso y también nosotros proponemos como parte de prueba nuestra, porque en todo momento desde tu universidad, como le digo, o sea, fue una... No puedo decir... O sea, fue, digamos, una sugerencia del SPU y así está contemplado a nivel nacional. No existen... Lo único que, digamos, reconoce, el SPU vendría a ser el cargo docente y no docente. No asistencial, la figura asistencial. Exactamente. Esa figura asistencial no existe, digamos, en lo que vendría a ser el presupuesto y no está consolidado en ningún presupuesto. ¿Cómo se paga, entonces, después de esta medida? ¿De dónde se sacan esos fondos para pagar? ¿De dónde los saca la universidad para pagar y cumplir con la disposición de la cautela? Y supuestamente van a seguir siendo pagados como venían, con el dinero que viene justamente para gastos de funcionamiento, para otro tipo, como venían irregularmente, percibiendo, digamos, ¿no? No viene un dinero específico para ese adicional de docente asistencial. O sea que esta reincorporación o esto que dice, dispone la Justicia Federal de aquí resolviendo la cautelar, perdón, es provisorio. Exactamente. Eso yo quiero destacar bien, que no es algo fijo, no hay una sentencia firme, todavía no está el fondo de la cuestión resuelto. Así que, como le digo, esto es algo provisorio hasta diciembre, cálculo yo. Son seis meses desde que se dicta la cautelar por seis meses. O sea, después de eso habrá que ver qué es lo que resuelve la Justicia, habrá que ver en qué situación quedarán, pero las personas del hospital van a seguir percibiendo lo que corresponde, lo que nunca perdieron, que es su cargo de docente, de revista como corresponde. O sea, los trabajadores que no habían aceptado el convenio no docente, van a cobrar como la parte docente y el resto como docente asistencial, tal cual antes del reclamo y del acuerdo. Porque así lo discusó en esta cautelar, reitero, provisoria por seis meses, es una manda judicial en la que a la universidad nos notifican de no alterar fáctica ni jurídicamente esa situación. Y reitero, es algo provisorio, es una cautelar, no está definido el fondo de la cuestión. Así que, desde la universidad está muy contenta en qué sentido, no estamos contentos en qué sentido, de que de ese proceso, de las personas que habían en un total de ciento y algo, la mayoría de ellos son los que ingresaron al proceso de regularización, que ahora son planta no docente de esta universidad. Así que, es muy poco la cantidad de personas que decidieron judicializar toda esta situación, que son los amparos en 11 expedientes que hoy nos ocupan. ¿Y qué expectativas tienen con la Cámara Federal de Córdoba sería, entonces? Claro, las expectativas de nosotros, o como le digo, la universidad actuó dentro de lo que es todo, dentro de lo que es la normativa nacional, en lo que hace a sus facultades, en el estatuto, textualmente, digamos, consagradas, como también lo que hace a todo lo que es el marco de autonomía y autarquía universitaria. O sea, nosotros, la universidad actuó plenamente dentro de lo que es la normativa y de lo que son las directivas desde la Nación. Ustedes creen, Andrea, estamos charlando con Andrea Pérez, que es directora de Representación y Mandatos, que depende de la Secretaría Legal y Técnica de la UNLAR, para entender un poco esta situación y estas novedades judiciales con respecto a los trabajadores y trabajadoras del hospital. ¿Ustedes creen que la justicia, en este caso la Cámara de Apelaciones, puede llegar a decir que no se puede seguir pagando un ítem que no existe, como en el caso de los asistenciales? ¿O es lo que ustedes pidieron? Es lo jurídicamente correcto. Más allá de lo que uno pida, un tribunal colegiado, como es la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, resuelven, digamos, de una forma imparcial y objetiva en este tipo de situaciones, y lo jurídicamente correcto sería lo que usted acaba de decir. Bien. Bueno, ahí está. Me parece que quedó claro por lo menos las novedades judiciales y ahora hay que esperar, ¿no? ¿Qué dispone...? Vos decías recién, Andrea, que crees que no se va a resolver este año o no tienen tiempos claros. Los tiempos de la Cámara Federal de Apelaciones no los manejamos nosotros. O sea, yo como le digo, lo que puedo plantearle ahora es de que la medida es por seis meses, es algo provisorio, o sea, vencido ese plazo, habrá que ver qué sucede. Que, calculo, yo en diciembre estaría venciendo el plazo del pago este del suplemento de docente de asistencia. En el peor escenario para lo que ofrecía la universidad, que era en definitiva ingresar en ese proceso de regulación, si es que la Cámara Federal de Córdoba hace lugar y se expide, similar o de la misma manera a la Cámara Federal de aquí, de La Rioja, ¿cómo se prepara la universidad también legalmente y jurídicamente para ese posible escenario? Yo reitero, bueno, si la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resuelve, digamos, por así decirlo, en contra de esta universidad y ya afirma lo resuelto por el Juzgado Federal de La Rioja, en ese caso la universidad tiene otra instancia que es justamente plantear la nulidad, como le digo, todo este proceso es un proceso complejo, que no es para una acción de amparo. Es un proceso que se tiene que, digamos, plantear por la vía ordinaria, de un juicio ordinario. En ese caso la universidad, ¿qué debe hacer? O sea, plantear una acción de nulidad de la resolución 477 del 2018, que es donde se establecía justamente el pago de ese adicional. O sea que sería ya ir directamente contra ese ítem, que es el que se vino pagando hasta entonces. Exacto, porque ya itero, disculpe, porque ya itero, no viene presupuesto de nación para el pago de ese suplemento de asistencia. Esa resolución de nulidad que fue, entiendo, de la gestión anterior, ¿cabe la nulidad por parte del rector o tiene que ir a un consejo superior? ¿Cómo es el debate legal, digamos, para anular esa resolución? Esa resolución, la 477 del 2018, es facultad del rector. Es facultad del rector. Y nosotros solicitamos, claro, es facultad como lo hizo, o sea, al plantear todo este proceso de regularización, él estableció, digamos, dio de baja, por así decirlo, declaró nula la resolución 477. Entonces lo que nos queda a nosotros en la vía judicial, digamos, es ir solicitando la nulidad de esa resolución. Eso sería, pero como le digo, todo esto es para un procedimiento de juicio ordinario, o sea, escapa a lo que es un amparo. El amparo solo resuelve cuestiones de urgencia y provisorias. O sea, no entiende sobre todo el complejo de lo que es todo el tema este del suplemento de asistencia. De quedar nula esa resolución, entonces es como que esos cargos... Se deja de pagar el suplemento. No hay motivo para que la universidad pague. No se vería obligada a seguir pagando, exactamente. Bien, bien. Lo último de la consulta, Andrea, los y las trabajadoras que había en judicial, ¿estaban trabajando o no en el hospital actualmente? O sea, cuando nosotros recibimos la notificación de que tenemos que cumplir, porque hicimos distintas instancias recursivas, porque así estamos obligados de la universidad, y es mi deber como abogada justamente de directora de representación jurídica y de la parte legal, agotar todas las instancias recursivas. Nosotros planteamos, para que más o menos entiendan, o al iniciar, digamos, estas acciones de amparo, la parte actora solicitó una medida interina, a la cual el juez no la concedió por considerar que se estaba vulnerando el ejercicio de derecho de defensa de esta parte, en virtud del artículo 18 de la Constitución Nacional, el cual nos coge en traslado, nosotros tomamos conocimiento, emitimos en tiempo y forma los distintos informes requeridos por la ley justamente de amparo, de la ley de amparo, y es así que después ellos solicitan, le hace lugar el juez a la medida cautelar, pero como le digo, fueron en distintas fechas. O sea, fueron desde julio, agosto, hasta la semana pasada. Y a esas cautelares que iban saliendo, o sea, nosotros apelamos a lo que es, a la cautelar y al efecto con el cual se concedían esas apelaciones que nosotros habíamos solicitado. Acá el juez federal dispuso un poco más de lo que prevé la ley de cautelares, decías. Claro, la ley de cautelares justamente establece un plazo de tres meses, él lo dio por seis meses, o sea, al mantener, digamos, la situación que venían teniendo los empleados del hospital. ¿Y por qué? ¿Eso está fundamentado? No, la verdad que no, nosotros no saben. No. Bueno, ahí está, Andrea Pérez, que es directora de Representación y Mandatos que depende de la Secretaría Legal y Técnica de la UNLAR, explicando la situación, bueno, de los trabajadores y trabajadoras del hospital universitario. Exactamente, habrá que tener paciencia y ver un poco qué es lo que pasa y cómo se va dando todo el proceso judicial también. Exacto. Andrea, muchas gracias. Gracias a ustedes, buen día. Muy amable, buen día. Bueno, 25 de las 10.